Usted sabe que necesita nutrirse y cuando se trata de dar a su organismo lo que necesita, ¿por qué conformarse con menos de lo que definitivamente es lo mejor? Compare los suplementos clasificados como número uno con otros 1,600 que están en el mercado. Los Essentials de Usana contienen el espectro completo de vitaminas y minerales clave para una salud excepcional. Y si usted cree que tomando una vez al día uno de los multivitamínicos que están a la venta es lo mismo, piénselo dos veces. Los Essentials de Usana son resultado de investigaciones sólidas y de vanguardia y han sido desarrollados por el equipo de científicos. No son producto de moda sin sustento que van y vienen. Por eso, a diferencia de otros productos en el mercado, se ha demostrado que los Essentials son más potentes y le ofrecen la cantidad máxima de cada ingrediente con mejor absorción. Y le garantizamos que lo que usted ve en la etiqueta está en el producto. Y eso no es todo. Para obtener un suplemento de venta al menudeo con la impresionante cantidad de nutrientes que contienen los Essentials, usted tendría que comprar numerosos productos de diferentes fabricantes, lo que costaría más tiempo y más dinero. Por eso, únase a los millones de personas de todo el mundo, incluidos más de 600 atletas de élite, que confían su salud al líder mundial en nutrición personalizada. Usana. Tu salud. Tu vida. A tu manera.